¿Por qué me miras así? Solamente he saludado a mi amiguita mami ¿Por qué te pones bravas? Esa tila que yo quiero más Prefiero mi bombón mejor trofeo que la vida ha dado a mí Como soy un cubanito piensan que caigo en el giro de mujeres de carritos ¿Crees que es tan facilito seducirme? Tranquila que soy un santo de madera Yo no caigo en esa trampa vieja, yo no No puedo abandonar, tú eres mi condena, aunque si me divierto no te reconega Seguro que no caigo en esa trampa vieja de mí, soy un santo de madera No puedo abandonar, tú eres mi condena, aunque si te divierto no te reconega Seguro que no caigo en esa trampa vieja de mí, soy un santo de madera Seguro que no caigo en esa trampa vieja, no, no Me llaman la candela, quítame esa etiqueta, yo no soy un facilón Con muchísima atención, es verdad que de mujeres estoy rodeada y un montón Pero la belleza no me engaña Si una niña se me acerca con vestido, me encontro un beso a poco rapidito Me mantengo ligero, tú me dices que yo tengo intentación Porque soy un cubanito, me enamoro facilito Son cosas que se dicen, hasta me llaman el cazador Chime de barro, mi bombón Sentimientos me acompañan por la vía del amor No es verdad que siempre caigo en vacilón El cubano no solo es un gozador Se viene en fiestón, escúchame bien con atención Tranquila que soy un santo de madera Yo no caigo en esa trampa vieja, yo no No puedo más con el sector en mi condena Aunque si me divierto no te dejo, nena Seguro que no caigo en esa trampa vieja, creen en mí Soy un santo de madera No puedo más con el sector en mi condena Aunque si me divierto no te dejo, nena Seguro que no caigo en esa trampa vieja, creen en mí Solo yo un santo de madera Mambo, mambo, mambo Maldita, tío Si te digo que te amo, lo tiro con mi sabor Soy un santo de madera, no me llame el vacilón Si te digo que te amo, lo tiro con mi sabor Soy un santo de madera, no me llame el vacilón Cosas ricas, cosas lindas Mi vida a mi solo eres tú, 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 tú Si te digo que te amo, lo tiro con mi sabor Soy un santo de madera, no me llame el vacilón Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar Que bella melodía Nos parecemos pero no somos iguales, distintos somos A veces corremos todos por la misma calle Con nuestro aguaje, galantería, es solo el cubano Caliente sabe, pero no somos iguales Están los bandoleros, los bineteros, el deportista, los ingenieros, el cocinero Como hay cantantes, grandes rumbenos, increíbles músicos, bravos pioneros Están los banderos, como ven, no solo somos muy griegos Sabemos pensar, no solo sé sexualmente hablar No puedo abandonarte, tú eres mi condena Aunque si me divierto no te recone la Seguro que no caigo en esa etapa vieja, creer mi Soy un santo de madera No puedo abandonarte, tú eres mi condena Que si me divierto no te recone la Seguro que no caigo en esa etapa vieja, creer mi Soy un santo de madera Cri ут afraid, tú eres mi condena Personalmente thin, tu eres mi condena Es elinde pecado de Shitka, creer mi No puedo abandonarte, tú eres mi condena No puedo abandonarte, tú eres mi condena No solo soy del cubano, mami Ya yo me divertí Ahora solo quiero solos vos a ti Lo que no tengo ahí Es el rampa vieja, creer mi Soy un santo de madera Ahora solo quiero solos vos a ti No puedo abandonarte,중imo de Cosmem FIFA Soy un santo de madera Venga, te hable Y diga lo que quieras Viva y te venís conmigo Como cubano te pido la mano Viva y te venís conmigo